jajajaja prefiere enojarme aqui te desespera, no no si eso es verdad ahi llevas razon tranquilo que ahora me voy a pasar yo al bloop vas a ver lo que me vas a escuchar me vas a escuchar decir de todo peor que yo no antes estaba con el dark soul el dark soul 2 que lo tengo para pc no 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 y esta bien dificil y el lorbo no esta ni un cabron y si ahi si tienes todas las razones tu no esta bien venga chicos venga venga no me tarden con tus mamadas porque ahorita me un puto mas ya no mames vale yo me quedo cuidar aqui ya bien por lo cual ahi esta no 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 ahi si te lapo las cabronas ahi viene a mamar este idiota no 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 ¡Dame un segundo! ¡Todo listo! ¡Vamos! Ya sabes... Tienen que bajarte entre dos porque no pueden Ahí estás, intentarlo ¡Vamos! 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 No, 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 tu hermana Víntame una hermana Te lo dije, puto Una hermana, una hermana Sigo esperando una hermana Bueno, que vamos a estar dando vueltas aquí Ahora me ha tocado una partida en playa Donde no encontramos a los tíos, a los enemigos Andan dando vueltas Cuidado 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 Vamos Bien 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 Me pego, desde aquí a ver si no me violan Lo bajaron, que idiota Me he cagado, vivo Muertes instantáneas Ahí vienes todo a mamar, hijo de perra Pueden los dos, cabrón Qué niveles son Son niveles bajos, niveles Niveles cero, niveles uno No, idiota, yo te iba a curar Pendejo Que caen en las bombas, pobre hijo No, hijo de tu puta madre Eh, pinche chango Payaso Ah, cabrón Se van Así que ya muere, tíjole La chingada Vamos 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 Me La verdad, puto Esa ya es diferente No, mames Yo tenía ya activado esa madre Bien Bien Hey, turista, over there Va a cagar la chingada Mira, perro Ay, güey Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Vamos Vamos Tú tienes un maldito Botiquín Pinche perro Esa chinga A huevo Estaba yo atrás de esa madre No me la chupe A huevo Y eso que entré Tarda la partida Estoy diciendo más Ya un poquito más baja Que está aquí desde hace rato No, 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 no ¡Parele a tu hermana, pendejo! Pinche Cribot me la paso por los huevos, cabrón. ¡Parele a tu hermana, pendejo! ¡No! ¡Joder a tu hermana, pendejo! ¡Parele a tu hermana! ¡Parele a tu hermana, pendejo! ¡Parele a tu hermana! ¿Qué es eso que cambiaste? Me gusta que se pongan de Tri-Hard Si no, no sabes Oh, queda uno, eh ¿Qué es eso? ¡Estoy listo! ¡Cuidado tu mierda! ¿Qué es eso? 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 Si a través de ella la controlaron, no me quita Chupes Te va a tocar así a ti hacer todo el trabajo, creo Sí Sí, es lo que veo Apenas un par de los demás ¿Es verdad, puto? No puede solo Todo listo, vamos No puede solo No puede solo No puede solo Estos sonidos No puede solo ¿Qué puto? Abre 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 Abre